19 heridos, uno de gravedad, dejó la segunda jornada de las Corralejas de Turbaco, un municipio cercano a la ciudad colombiana de Cartagena. El tradicional festejo taurino contó con la presencia de unos 30 toros criollos de media casta que salieron al ruedo en medio de la aclamación de los asistentes y al paso del cual también salieron los espontáneos diestros que expusieron sus vidas para tratar de torear con cualquier objeto que tuvieran a la mano. La mayoría de las personas que salieron al encuentro de los toros estaban bajo los efectos del alcohol. A la par de estos espontáneos e inexpertos toreros, en el ruedo hubo manteros, capoteros, banderilleros, paragueros, picadores y vaqueros. A diferencia de la lidia profesional, aquí se le respeta la vida al toro. Según algunos turbaqueros, se intenta no maltratar al animal, al contrario del toreo tradicional. Los gritos de los asistentes no se hacen esperar cuando el toro logra cornear a alguno de los inexpertos que se lanzan al ruedo. Sin embargo, todas estas festividades con actos taurinos en Colombia están en choque con múltiples organizaciones defensoras de los animales que presionan para que se apruebe una legislación permanente y nacional que prohíba cualquier tipo de maltrato animal.